Samuel se prepara para el lance que es cuestión de segundos, por lo que ahora hay que templar los nervios, apuntar bien y disparar en el momento preciso para conseguir este trofeo de jabalí que ha estado rondando toda la noche alrededor del puesto. Ahora se ha quedado, está ahí.